Vamos a empezar a incrementar la ganancia, la vamos a poner a la mitad y vamos a escuchar cuanto aumenta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden escuchar en este punto ya es bastante notorio el cambio, la distorsión se incrementa bastante, ideal para tocar rock y bueno todavía incluso blues, pero ya con un poco más de distorsión. Personalmente en este nivel de distorsión es como yo lo ocuparía más para el tipo de música que yo toco, pero igual tiene mucho más rango de distorsión. Vamos a incrementarlo, vamos a ponerlo de 0 a 10 por ahí del 7, 7 y medio para escuchar cuanto incrementa la distorsión. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno como pueden escuchar el incremento de ganancia es bastante ya en este nivel ya puedes tocar metal sin ningún problema y bueno cabe mencionar que este amplificador con afinaciones bajas se lleva bastante bien entonces puedes tocar cualquier tipo de metal sin ningún problema ya sea con afinaciones bajas o una guitarra de 7 cuerdas sin problema lo trabaja bastante bien vamos a pasar ahora a darle toda la distorsión y escuchar el máximo nivel de ganancia de este amplificador ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno como pueden escuchar tiene bastante distorsión es un rango muy amplio con el que puedes estar trabajando sin duda es uno de los mejores amplificadores a transistores que he probado si puedes te recomiendo que te recomiendo que lo cheques que lo pruebes porque realmente tiene un rango dinámico muy amplio y es ideal para tocar cualquier estilo que se te ocurra desde blues, funk, pop o hasta cualquier estilo de metal entonces es un amplio y es un amplio y es una opción bastante buena a considerar sobre todo porque es a transistores y precisamente por eso no es tan caro bueno pues espero que te haya gustado esta prueba este fue el test del Orange CR120 y nos vemos en el siguiente video de guitarro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!